Mucha expectativa acá en Puerto López, los pescadores están esperando su presencia, señor Ministro. Sí, qué bueno estar aquí en Puerto López en el marco de la celebración de junio, el mes del ambiente. Esta es una de las actividades que hemos elegido para celebrar el ambiente en el Ecuador, venir a Manaví, venir a Puerto López, ir y hablar con los guardaparques de Machalilla y ahora hablar con los pescadores, que es un sector fundamental para la economía de la provincia y también fundamental para nosotros porque nos ayudan a conservar el mar y los recursos del mar. Ellos son pescadores artesanales, quieren que se les dé la garantía de poder trabajar más, se están trabajando como industrial, son artesanales ellos. Sí, yo... ¿Van a exponer sus inquietudes? Así es, la idea es sentarnos, conversar de forma franca y abierta, como siempre nos ha caracterizado en el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente ha tenido más de cerca de 100 encuentros con diferentes gremios desde que empezamos esta gestión en mayo del año pasado y hoy no va a ser la excepción, vamos a sentarnos, vamos a conversar, como les digo, francamente y tendrán la oportunidad los pescadores de manifestarnos sus preocupaciones, nosotros tendremos la oportunidad también de darles a conocer nuestros puntos de vista y por supuesto lo que queremos siempre, llegar a acuerdos. ¿Cuál es el recorrido que se están llevando? ¿No están quizás no se unir? Bueno, yo estoy viniendo de Santo Domingo de los Sáchiras, donde tuvimos a principios de la semana algunas actividades, ahora estamos aquí en Manaví, vamos a estar aquí en el Parque Social Machalilla, vamos a ir después a Guayas y terminamos la jornada de la semana en esa provincia. ¿Se van a realizar entregas también de implementos? También se va a entregar implementos, se va a entregar acuerdos de uso y custodia del manglar, así que estamos en esa actividad. Señor Ministro, si viene el Festival de Ballenas, el vigésimo, número 20, viene un grupo de ciclistas promocionando por seis provincias, ¿qué criterio le merece a ustedes? Fantástico, cada vez el tema de las ballenas se ha convertido ya en una alternativa económica importantísima para los pobladores de aquí, principalmente de Puerto López, pero de toda la provincia en general. Nos alegra que un recurso de la biodiversidad, como es la ballena, atraiga tanta gente y sirva para lograr beneficios para las comunidades. ¿Reafirma su compromiso con este canto? Por supuesto, siempre he venido de vacaciones, además acá, antes de ser ministro, así es que le tengo un cariño muy especial a Puerto López. Gracias a ustedes.